Hoy viernes, vivamos con entusiasmo y alegría la gran inauguración de nuestra feria, Expomex 2018. ¡Vamos familia! Y disfrutemos de nuevas y emocionantes atracciones, diversas exposiciones y la coloración de la reina de Expomex, Cicidana Primera. En el Teatro del Pueblo, Los Tecolines. Mañana sábado, Grupo Matiz. Vivamos con alegría nuestra feria, Expomex 2018.